Música Paz y bendiciones para todos ustedes En el nombre de Allah el misericordioso, el compasivo Que todo lo que decimos a través de casa islámica es verdadero Y es bueno, es bueno para todos los corazones, para todas las almas Vamos a leer una lección que nos va a ayudar a todos Espero que todos reflexionemos Para no ser tan exagerados en la búsqueda de la felicidad Hay que ser más simples Abdullah, un muchacho, conversaba con sus amigos en la casa de té Les contaba como habían prendido un largo viaje para encontrar a la mujer perfecta Para casarse Y les decía, viajé a Bagdad Después de un tiempo encontré a una mujer formidable Atenta, inteligente, culta De una gran personalidad Y entonces ellos, sus amigos le dijeron ¿Y por qué no te casaste con ella? Porque él regresó cuando le estaba contando a ellos No estaba casado todavía Dice, oh no era completa Respondió Abdullah Después fui al Cairo, en Egipto Allí conocí a otra mujer ciertamente fabulosa Hermosa, sensible, delicada, cariñosa ¿Y por qué no te casaste con ella? Le dijeron No era completa Respondió Abdullah Y así entonces Me fui a Zamarcanda Allí por fin encontré La mujer de mis sueños Ingeniosa y creativa Hermosa, inteligente, sensible Culta, delicada Espiritual Pero, ¿y por qué no te casaste con ella? Insistieron sus amigos Pues saben por qué Porque ella también buscaba un hombre perfecto Miren hermanos A veces estamos buscando y buscando Oh, esta no tiene esta cualidad Oh, esta no Oh, no No me gusta esto No, no Le falta Si seguimos con estas cosas Va a llegar el momento en que nos quedemos solos O que tengamos el error De escoger la que no era para nosotros O el que no era Para nosotros No seamos tan delicados Hermanos Debemos ser un poco más humildes Más simples La simpleza es lo mejor Si no queramos algo muy sofisticado O muy no sé cómo Cuando ni siquiera nosotros Podemos cumplir los requisitos Que ellas piden a nosotros Así que este hombre Quería una mujer lo máximo Y él no era lo máximo ¿Cómo va a poder pedir algo tan grande Cuando no es él algo tan grande? Porque ella va a querer también un esposo sofisticado Porque ella es sofisticada No hay que ser tan exagerados Para buscar a la pareja Para buscar Lo podemos aplicar en cualquier cosa de nuestra vida Ay, qué bonito vestido Ay, pero a ver Se me ve no sé cómo Mira, te ves bien Tanto en el Islam No buscamos cosas entalladas No buscamos corto O que se nos ve aquí o acá La forma del cuerpo No Entre menos se note nuestra forma Es mucho mejor Porque tenemos más respeto Ante los demás Y ante nosotros mismas Estamos más seguras Más felices Más cómodas No apretadas No Tenemos que Ay, comimos Y tenemos que sumir la panza El vestido está tan apretado Ay, estos lentes Ay, cómo me veo La cara se me ve así Se me ve así A ver, este hijab A mí, por ejemplo Me encantan los brillitos Las cositas No me gustan los lujos Pero me encantan los brillitos Los adornitos chiquitos No, no, no Busquemos tantas cosas Para que nos gusten Seamos más simples En todo lo que buscamos Ay, esta comida Aquella Uy, el arroz así no me gusta Ok, voy a probar hoy este El arroz así Mi amor, la próxima vez Lo prefiero así Ok, mi vida O sea, seamos simples En todo lo que buscamos En todo lo que hacemos Y así Va a ser más fácil Más ligera la vida Sin problemas Ni frustraciones Tras y bendiciones Para todos ustedes Para todos ustedes 可愛 DE MUCHES